Se puede ir tranquilamente. Y en cuanto a la niña, hace falta que venga el padre personalmente de Miami a firmar el acta de salida al exterior. ¿Pero cómo va a venir? La ley es la ley. Pero usted sabe que eso es imposible. Ya se lo dije, usted es libre de irse a donde quiera. Y a la niña podemos llevarla a un depósito infantil. ¿Qué decide? ¿Dan? Sí, mi amor, soy yo. ¿Sí? No. No, no va a poder ser. No, ahora no tengo fuerza para explicarte. Solo te quería decir una cosa. Que te olvides de mí. Me llamaron del colegio de nieve que no está asistiendo. No eres lo suficiente madre para ocuparte de que tu hija vaya a la escuela como una niña normal. Veja acá, Manuel. Tú viajaste cuatro horas para decirme que te llamaron de la escuela. No, Eva, viajé cuatro horas para decirte que no quiero que mi hija se crie como una hippie. ¿Estoy de aquí en la casa con nosotros? Le encanta escribir, como a ti. Escribe un diario. Es precioso. Límites, disciplina, autoridad. Eso es lo que ella necesita. Ya es hora de que aprenda. ¿Que aprenda qué? A vivir como un sotero. No, Eva, no. A vivir en esta sociedad. En esto que tú tanto criticas. Déjame que yo la voy a enseñar. No, yo soy la que le voy a enseñar. Nieve no va a ser tu conejillo de indias. A mí yo no, pero tú y yo sí. Nieve se queda aquí conmigo. El grupo me va a ayudar a educar, no te preocupes. ¿Y quién se va a levantar al amanecer para llevarla a la escuelita? ¿Tú o el grupo? Por eso no. Coño, ¿por qué no te vienes conmigo y con la niña a vivirla descambrada? ¿Y cómo debe ser? Manuel, mi vida está aquí. Dan trabaja aquí. Mi programa de radio está aquí. Mi casa está aquí. ¿Por qué no puedes aceptarlo? Aléjate de mi hija. No te quiero cerca de ella, ¿sí? Hola. Va. Manuel. Manuel, la niña no se puede ir así. Le tengo que recoger sus cosas. Llévatela mañana. No compliques las cosas, Eva. Vamos. Manuel, por favor. Por favor, te lo pido de favor. Déjamela esta noche. Deja que me despida de ella. Te lo suplico. Cuando tú sabes que a mí me encantaría dejártela, pero tengo que aprovechar que Armando sale ya en su carro para que no... Yo te la llevo. Yo te la llevo. Vamos, amorcito. Vamos. No se vayan más veces sin mí. No, mi amor. No se vayan más veces sin mí. No, mi amor. No se vayan sin mí. No, mi vida. Yo no te tengo avisado que no quiero más juntaderas con la chiquita mierda esa. Pero es que además, ¿qué tú haces hoy aquí? Tú no tienes que estar en la escuela. Porque hoy es sábado. Sábado. Mira. Mira. Mi favor. Arrónco. Arrónco. Pa' la casa. ¿Por qué no te metes la lengua en el culo gordo ese que tú tienes, eh? Anda, mira. Esta ahora la defiende. No tiene ni respeto ni por los muertos, hija de puta. Mira, no me hagas hablar que acabáis todas en comisaría. Si se pregúntale a ella que ella es la encargada de vigilarnos di noche a la mu hija de puta. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? El día 30. Que él me llevó a la casa, subió a tomarse un café y nada. Me regaló una bobería por fin de año. Él acostumbra visitarle a su casa, hacerle regalitos. No se equivoque. Si Rafael es tan buen jefe y usted se lleva tan bien con él, ¿por qué hace 15 días usted pidió el traslado de la empresa? He tenido muchos problemas personales. Voy a repartir los horarios de esta semana. Viviane y Yulaymi, hoy y mañana, turno de tarde, Torrea. Petona, es que ya yo le había dicho a la otra jefa que hoy por la tarde yo no puedo trabajar. Ah, pero no me dijo nada. Es que hoy se casa mi hija. Ella ya lo sabía. Ay, yo lo siento, pero no puedo cambiar nada. Pues la boda es mi hija. Mi amor, entiéndeme. Si yo tuviera que cambiar los turnos por cada boda, cumpleaños de los hijos de ustedes. Oye, aquí no trabajaría nadie nunca. Por favor, un momentito, un momentito, que quería añadir una cosita. Estate quieto, chicos. A mí me gustaría que todos los castiñeiras asistiesen a la boda. Los que llevan Y y de la otra y hasta H. Pero en paz, por favor, caballero. Y por supuesto, ustedes están invitados. Espérate un momentito, mi amor. Oye, suéltame. Que ahora tenemos que irnos para el uno de mierda. ¿Qué al uno de mierda y qué coño? Tú no te has enterado, se ha jodido, se ha acabado. ¿Me entiendes? ¡A mi favor, coño! V mm, coño. ¡Gracias!